Llegó el momento de hablar de la defensa de los consumidores y un tema clave que se inicia en unos días no más porque hay mucha gente que ya empieza a tomar su periodo de descanso, sus vacaciones anuales en diciembre. Pimpi Colombo nos va a asesorar acerca de los reclamos cuando somos turistas. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás Claudia? Pimpi, hay tribunales arbitrales de consumo turístico para todas aquellas personas que resultan estafadas porque alquilaron un lugar que por fotos era una cosa, en lo personal era otra, porque no se les brindó el all inclusive que a veces se dice, ¿qué cosas hay que tener en cuenta en esto? Bueno, por un lado el tema de tribunales arbitrales es un proceso que vamos haciendo, lo empezamos en Mar del Plata, ya estamos en San Juan, en Tucumán, en La Rioja, en Salta, en Misiones, en Jujuy y vamos por más, queremos estar en todos lados porque la ventaja del sistema de arbitraje de consumo turístico es que hay una adhesión voluntaria de las empresas y un compromiso a resolver los problemas que se planteen en un brevísimo plazo, o sea que en dos o tres días vos lo tenés resuelto, no tenés que pasarte haciendo denuncias o no tenés que volver a tu lugar a empezar todo de nuevo. Lo interesante es eso, que a su vez moviliza la discusión sobre la importancia de mejorar la calidad y cumplir con las normas y cumplir con los compromisos antes que estar lidiando con todo lo que puede ser una imputación por incumplimiento y todo lo demás. O sea, desde ese punto de vista nosotros le damos bastante importancia a la implementación del sistema de tribunales arbitrales por este debate para cambiar una cultura muchas veces de incumplimiento de las normas. Pero por otro lado yo lo traje hoy porque pienso que este fin de semana largo con mucha gente aprovecho para ir a mirar qué va a ser en las vacaciones, elegir los lugares y está bueno que sepan que en algunos lugares ya están funcionando estos sistemas. Y teniendo en cuenta que tenemos otro turismo, otro turismo, perdón, otro fin de semana considerado puente, ¿no? El próximo 8 y 9 de diciembre, la otra semana. Esto funciona desde 2009 en provincias y en destinos los más importantes del país, este arbitraje de consumo turístico. Y en general la gente sale satisfecha de cómo se resuelve. Sí, absolutamente, absolutamente. Porque en general se resuelve, porque en general se resuelve. Y lo otro, las cosas que vos decías también son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, si vas a contratar a algo, vas a mirar por internet, lo hemos hablado otras veces, hay que pedir siempre las precisiones. Si vos hacés las preguntas objetivas, tenés la respuesta objetiva, tenés el reclamo cuando no funciona. Tenés, cuando vos llegaste, miraste, no, me dijo que tenía tres habitaciones, tiene dos y esto que es un pasillo. Me dijo que tenía aire acondicionado y esto no funciona. Y básicamente, como decís vos, no callarse. Cuando uno se siente afectado en sus intereses y lo han perjudicado, tiene que denunciarlo porque si no, esta persona sigue estafando al resto de los que vendrán. Y además no firmar nada que no hayas leído. Bien. Porque tu firma es también tu compromiso. Exacto. Muchísimas gracias, Pimpi, como siempre.